¡Buenas de Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Buenas de Mariachi! 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 ¡No son ripando! 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 Por acá dijeron Camila, por el otro lado dijeron Chabela, Camila entonces se escuchó Chamila Ya no he dejado su chavidad Entonces vamos a decir que la nieta no menos homenajeada Todos dicen ¡Ay! ¡Ay! Ya sabe que lo he hecho Que se ve aquí a los que me he dejado Que se está diciendo ¡Ay! ¡Ay, la vida! ¡Aví a la vida! Es un hombre que no quiero ¡Ay, la vida! ¡Suscríbete al canal! 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 es para ti para que recuerdes este libro vamos para el precio de tu rojo a finalizar para que se eche un traguito el precio de tu rojo a ver, hay que escuchar el aplauso bien bonito si señores no lo puedo creer que esto es que la salva a usted que después de tanto arruiné después de tantos desayuné si es que la vida hay más que volver tu corazón se va de avión que me llevaba hasta el cielo caí de las promesas de tu niño por lleno que disfruten él para tu mundo entero y que querías poder realizar tus sueños que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño y que tú querías muchos lucros y dinero pero habrá que escucharle para que hablemos de perdones tú me cometiste en el espadar en tus errores tú eriste mi vida mataste mis ilusiones a ver ya que esas copitas de la plaza bonita si señores con mucho gusto son yanchi buen de gloria dime qué pasó sea no el avión que te llevaba hasta el cielo que hay de las promesas que hay de las promesas de tu niño abuelo que dijo que era para tu mundo entero y comence y que querías poder a realizar tus sueños que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño y tú te querías muchos lucros y dinero y ahora ya es muy tarde para que hablemos de perdones tú lo cometiste en el espadar en tus errores tú eriste mi vida mataste mis ilusiones y de muchísimo gusto así se despide su mariachi muy bien de Colombia muchísimas gracias hasta una próxima oportunidad gracias gracias gracias